Isabel Díaz Ayuso podría ser la primera presidenta de la Comunidad de Madrid al frente de un gobierno de coalición si sale adelante la investidura que comienza mañana. Su socio de gobierno, Ciudadanos, mantiene su apoyo a pesar del supuesto trato de favor por parte de la entidad pública AvalMadrid a la familia de Ayuso, aunque su secretario de organización, César Zafra, advierte. Hemos firmado en todos los acuerdos de todas las comunidades que no puede haber imputados en los gobiernos, y así lo hemos hecho y así lo hemos cumplido. Yo creo que si se llega a esa situación, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la postura de Ciudadanos y cuál es nuestra forma de actuar. Comenzaría entonces un gobierno marcado por las 155 medidas pactadas con Ciudadanos y las exigencias de Vox como hoja de ruta. Su primer reto será la aprobación del presupuesto regional de 20.000 millones, que negociará con el futuro vicepresidente Ignacio Aguado y con Vox, al ser los votos del grupo que encabeza Rocío Monasterio, imprescindibles para aprobar las cuentas. Los tres coinciden en que los presupuestos regionales contengan rebajas fiscales y aspiran a adelgazar la Administración, eliminando duplicidades.